Música Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie. Esa es una frase de la comunidad Wayu que resiste entre Colombia y Venezuela. Por eso las fronteras no existen. Soy Karu Garzón y les doy la bienvenida al segundo día de Virtualmente Cerca, una actividad organizada por el Programa de Interculturalidad e Inclusión de Migrantes. En el día de hoy también les esperamos con una programación llena de obras de teatro, danza y música. Por favor, pónganse cómodos porque vamos a empezar. Iniciamos nuestro viaje directo a Venezuela con Alí Bustillos, un músico y compositor que vive en San Antonio. Cuenta con más de 18 años de carrera musical. Su repertorio es fresco y tiene aires de trova. Disfrutemos de su presentación. Música Mujer de aquella estrella, tú que alumbra los caminos, Bríndame tu luz preciosa, bella me alumbra mi destino. Déjame encontrar la manera de besar tus labios de miel, labios dulces, sabores, panelas. Déjame sentir tu piel, piel morena canela, y deja que te enamores con mi canción, con mi canción. Música 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 Arriba Venezuela. Música 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 Soñando, soñando despierto, yo te recuerdo y voy parchando mi corazón. Música 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 Y sé que tal vez, no escampé la lluvia, pero dame una sonrisa, imagina que la brisa nos conecta otra vez. Música Y estoy presente, es tan docente que no existan las fronteras para el sol, ni las estrellas, ni mi amor por ti. Música Y la distancia ya no tiene importancia, toca tu pecho si me quieres abrazar, déjate llevar, y baila junto a mi. Música 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 Como el aire que respira, como el agua que da vida Hagamos el amor, como el beso de una madre que ahuyenta el dolor Como un niño en la mañana pidiendo bendición Hagamos el amor, como el abuelo que secunda cuando rompe en un jarrón Como la tonada que me enseñaba el dios Simón Hagamos el amor Ese amor que es inmortal y se hace el hecho de cristal Tan cotidiano, tan divino, tan real Ese amor que es inmortal y se hace el hecho de cristal Tan cotidiano, tan divino, tan real Continuamos con nuestro viaje intercultural y ahora de Venezuela Nos vamos a México con Rebeca Portillo Ella reside en Santiago Es una profesora y bailarina Y en esta oportunidad nos va a compartir su obra de danza Goma de Borrar Es una melodía que está inspirada para producir calma Un apapacho para el cuerpo Para poderse resituar, reubicar, retransformar Muy en la onda de todo lo que estamos viviendo Por favor disfruten y quédense porque vamos a conversar con ella ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Yangata O tu ti Caer O tu O tu Yangata O tu O tu ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué me gustaría olvidar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás, Rebeca? Un gusto saludarte. Muy bien, Caro, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, gracias. Aquí, virtualmente cerca, tal cual. Rebeca, cuéntanos un poco cómo llegaste a la danza o cómo la danza llegó a ti. Yo desde chica quería yo tomar ballet, pero nunca fue muy intensa mi decisión por ir hasta que dije a mi mamá, ya, llévame. Y ella, pues sí, lo primero que hizo, ya una vez que le dije, ya, llévame, me llevó a ballet. Y lo que yo reconocí de esas clases es que me gustaban, pero como que me gustaba más estar en el piso. Entonces empecé a tomar jazz. Y ahí me gustó. A los 17, cuando decides qué carrera quieres hacer, si bien quería estudiar danza, pues mis papás me dijeron que dos carreras al mismo tiempo para yo poder estudiar danza. Entonces decidí entrar a Economía en Luna. Y bueno, entré afortunadamente a las dos y después por Cosas de la Vida, bueno, Cosas de la Danza, no, no me fue posible llevar las dos carreras al mismo tiempo y dejé Economía. Para ese momento mis papás ya me habían ido a ver a la escuela, vieron qué bonitos los salones, vieron el teatro y se dieron cuenta de la profesionalidad de la carrera. Y de que no jugaba a bailar, sino que estaba estudiando danza. Pero igual me dijeron así como, bueno, ya, está bien. ¿Cuál es la ruta a Chile también? ¿Cómo llegas tú a instalarte? Cuéntanos un poquito de eso. Qué bello país. Bueno, a mí me trajo el amor a Chile. En México yo conocí a un chileno. Y estuvimos en una relación a distancia por tres años y medio. Nos veíamos cada cuatro meses más o menos. O él iba o yo venía. Y yo entré en una compañía en México, que se llama el Centro de Producción de Danza Contemporánea. Y hacen contratos por dos años. Entonces yo empecé a andar, como decíamos en México, empecé a andar con mi novio. Con mi pololo, como dicen en Chile. Ah, claro. Y entre esa compañía, que es como la compañía de danza en México. Yo dije, no, yo entro. Y él me dijo así como, no, obvio. Y yo dije, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a distancia nomás otra vez. Y yo dije, pues sí. Y ninguno estábamos como que, ay, qué tema tan complejo. Pero así como, pues bueno, es como lo que hay. Veamos, a ver si. Y bueno, a la fecha llevamos siete años juntos. No mames. Ah, perdón. Que me da la vista. Ya. Una cosa es que tú seas intérprete. Y otra cosa es que seas profe, ¿no? Cuando abrimos el ámbito pedagógico de ayudar a formar a otras personas. Si nos quieres contar. A mí algo que me gusta mucho de la disciplina que hago, que no es exclusiva la danza contemporánea. Estoy segura que otros estilos de la danza también lo pueden abarcar así. Pero al menos algo que yo resalto mucho desde ahí es justo la multiplicidad de maneras de hacerla. Yo propongo a una, pero mi alumno o la persona que está detrás de la escuela o detrás de la pantalla, ahora que es online, lo puede interpretar, pasar por su tamiz de su propio cuerpo. Entonces creo que eso es algo muy lindo de la danza contemporánea que no tiene por qué ser de una manera. Se puede adaptar a distintos cuerpos, tamaños, pesos, edades. Así que eso es así, yo creo que de lo más hermoso de la disciplina y que algo que yo también intento proponer. Sí, me suena súper sanador también porque al final es creer y confiar también en lo que nazca o en lo que eres capaz también de crear o de permitirte. En el momento en que te dejas ser y abrazas el movimiento que surge. Sería bonito si nos puedes contar como algunos temas o capaz sensaciones que han atravesado tus obras, que te han inspirado, que es lo que has querido transmitir. Hay una obra que tengo yo que se llama Un Consejo y era a partir de algo que hubo, de una charla o un consejo que le daría una mujer a sí misma, pero una mujer adulta a su sí misma niña. Memoria y tolerancia de la Ciudad de México, yo vi una exposición sobre feminicidios y cuando entré a una de las salas que estaban fotografiadas de todos los cuartos de las mujeres que han sido asesinadas, vacíos. Bueno, la piel se me pone chinta y ahorita también. Siempre que cuento esto entera se me pone chinta la piel. Escuché que había una canción en las salas y la escribí al museo y le dije, oigan, esta canción, por favor, me encantaría poderla tener. Me la pasaron y me sentí yo, o sea, como que pude recordar la sensación que tuve en ese momento. Entonces, a partir de ahí fue que fue mutando la obra y salió esta obra de Un Consejo. También hice una obra que se trata mucho más de lo acrobático del movimiento y ocupamos esta la hice con una amiga chilena, Gaby Serrani, y es una silla, una mesa, una escalera que se conjuntan todos en un cubo. Entonces, es bien distinta la visión que sale de una obra, que sale de esta segunda obra, y creo que es como lo que te contaba antes, dependiendo del momento de tu vida en la que estás, también lo que vueltas hacia tu arte. Oye, qué bacano. Bueno, gracias por compartirlo. Un gusto también saber más, podernos acercar a tu universo creativo y a todo lo que hay detrás de eso. Muchas gracias también a ustedes por invitarme y qué rico también poder compartir un poco de mí, de mis locuras, lanzarinas y también personales con ustedes. Así que gracias. Gracias por este lindo espacio. Continuamos nuestra travesía y ahora de México mágico, nos vamos a Colombia con el grupo Juglaria Teatro, que residen en San Antonio. En esta oportunidad nos comparten el fragmento de su obra Las Diabluras, una obra costumbrista que rescata las historias y cantas de abuelos y abuelos campesines de la región de Boyacá, en Colombia. Preparen su imaginación y la fantasía, porque vamos a navegar la tradición oral. ¿Juguemos? Diablina, 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 ven, ven. Mira, lo que me acabo de encontrar. Y es mío porque yo me lo encontré, sí. Es mío. ¡Oye! ¡No, no, 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 no! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡No! ¡Sí es mío porque yo me lo encontré! ¡Es mío! ¡Ay, Diablina! ¡Pero tú siempre así, tan pesada! ¡No! ¡Diablón! ¡No me hables, estoy enojado contigo! ¡Diablón! ¿Qué? ¿Juguemos? ¡Ya! ¡Sí! ¡Dale! ¡Espera, caliente! ¡Tú! 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 ¡Ya! ¡Y! ¡U! ¡Y! ¡O! ¡Y! ¡Eh! ¡Ya, Diabina! ¡No te pongas pesada! ¡Lánzalo! ¡No me tomes del pelo! ¡Ay, qué pelo, Diablón! ¡Ahora sí! ¡Y! ¡Un! ¡Y! ¡Dos! ¡Y! ¡Eh! ¡Ahora me toca a mí! ¡A una, a las dos y! ¡Ven! ¡Para acá! ¡Miren lo que me encontré! 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 ¡Diablón! ¿Qué es eso? ¡Esto, Diablina, es... ¡Abre, a ver! ¡Esto es! ¡Ya sé! ¡Un tambor! ¡Un tamborcito! ¡Diablón! ¡Esto es una... ¡Silla! ¡Una silla! ¡No, Diablina! ¡Yo creo que aquí... ¡Ya sé! ¡Aquí hay encerrado un... ¡enano! ¡Sí! ¡Un enano iba a ser mi amigo! ¡Sí! ¡Siempre he querido tener un amigo! ¡No, no, 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 no! ¡Yo aquí siento que están... ¡Todas las fantasías ocultas de los humanos! ¡No, Diablina! ¡Yo creo que aquí hay... ¡Un tesoro! ¡Un tesorito mío para mí! ¡Mi tesoro! ¿Viste? ¡Ahí hay algo! ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Ahí hay! ¡Mira, Diablina! ¡Mira! ¡Mira, Diablina! ¡Música! Y ahorita que estamos solos, vamos a contar mentiras. ¡Qué hijo de maisa! ¡Yo vi de volar un güey y arar unas golondrinas! ¡Y si vos viste volar ese güey y arar unas golondrinas, yo también vi de una zorra, huyéndole a las gallinas! ¡No! ¡Uy si vos vistes esa zorra, yo también vi de una araña! ¡Con su jacha y su machete, derribando la montaña! ¡Y si vos viste esa araña, yo también vi de una hormiga, arrastrándose una viga por una subida arriba! ¡Eso no es nada! ¡No, no, 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 Diablina! ¡Yo vi de un ciego leyendo, un mudo que echaba coplas y otro mudo repitiendo! ¡Y si eso fue lo que vos viste, yo también vi una mata de maíz, sembrada por el cogullo y granada por la raíz! ¡O si vos vistes esa matica de maíz, yo también vi de una matica de ají, que daba unas calabazas como de este porteají! ¡Y si vos viste esa matica de ají, yo también vi una mata de rosas con granadillas colgando, ¡qué maticas más curiosas! ¡Uy si vos vistes esa matica de rosa, yo también vi de un zancudo, que de lo gordo que estaba quiso volar y no pudo! ¡Uy si eso fue lo que vos viste, y para que no eche más carreta, yo vi de ordeñar una vaca, que le jaltaba las tetas! ¡Uy si vos vistes esa vaca, yo también vi de un ternero, más lanao que un conejo y más trompón que un cordero! ¡Uy si vos viste ese ternero, yo también vi de un caballo, enlazando su jinete y ladrando como gallo! ¡Eso no es nada, diablina! ¡No, no, 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 no! Yo vi de un ratón corriendo un gato, un cien pies con una pata, una ruana sin gollete y una esquina enderezada, un corcho de puro plomo y una piedra que flotaba, y como si fuera poco, ¡una bolita cuadrada! ¿Y si eso fue lo que vos viste? ¿Y si eso fue lo que yo vi? Para que no se nos olvide, por hoy, dejémoslo así. ¡Mmm! ¡Qué importante ese juego de conectar con nuestras memorias y las ancestralidades! Continuamos nuestro viaje y ahora de Colombia nos vamos a Venezuela con José y el Toro. Él es un compositor y cantante que habita la ciudad de Santiago. Sus letras son acústicas e introspectivas, pero que él mismo nos cuente más. Hola, ¿qué tal? Soy José y el Toro, soy un músico venezolano que vive acá en Chile. Y estoy muy contento de estar acá, compartiendo este concierto virtual con ustedes, mostrándoles un poco mi arte. Mis canciones, que lo que procuro yo a nivel de música es revivir el melodrama latinoamericano, así le llamo. Tratar de mezclar un poco esa pasión de nosotros los latinos a nivel de letras introspectivas, llenas de emoción. Y mezclarla un poco con géneros, sonidos nuevos, modernos, traerlos a un hoy globalizado y lleno de influencias de todos lados. Les traigo dos canciones que una es la que compuse en Venezuela y otra la que compuse ya acá. Quizá para mostrar un poco ese recorrido y ese cambio de cosas que han sido para mí, al menos, la inmigración. La primera canción es Hipólita. Es una canción que trata sobre la relación de maternidad entre Simón Bolívar y su madre de crianza. Que fue una relación muy bonita y muy importante porque no solo marcó la vida de él, sino la historia de Latinoamérica. Gracias a las cosas que él pudo aprender con este amor maternal. Esa es la primera canción. Se las voy a compartir. Me enseñaste a no ser juez de los colores Me enseñaste a bailar el son de los tambores Tu pizarrón fue tu espalda cicatrizada Con caligrafía de los lobos en ti labrada Madre mía, negra mía Conozco tu dolor a través de tu leche tibia Madre mía, negra mía Prometo que serás libre Y que yo aprenda A caminar Un muchachito blanco Un muchachito blanco Con los sueños negros Tus cuentos de la tierra me hundieron en ellos Tus heridas y tu llanto acariciaron mi niñez Con callos en las manos, con llagas en los pies Madre mía, negra mía Conozco tu dolor a través de tu leche tibia Conozco tu dolor a través de tu leche tibia Madre mía, negra mía Prometo que serás libre Para el día que aprenda A caminar Conozco tu dolor a través de tu leche tibia Conozco tu dolor a través de tu leche tibia Ahora esta canción se llama Tan cerca Es una canción que escribí acá Colaborando con un artista muy bueno Llamado Jaam Es un artista venezolano Que está en Francia Y hicimos una canción llamada Tan cerca Como inspirada en las fricciones que se generan Cuando las personas estamos muy cerca Y no deberíamos estar tan cerca Justamente por un contexto de pandemia Colaboramos a distancia Curiosamente haciendo una canción Sobre estar tan cerca Así va la canción Me acostumbré a callar Y a conversar con tu silencio ¿A dónde fue a parar Aquello que teníamos dentro? Ya no sé quién serás El tiempo nos tortura lento Se hace difícil respirar Tu jaula es mi hogar Cuatro paredes y un desierto Cada día más desierto Tan cerca, tan cerca, tan cerca Lamento que estamos tan cerca Tan cerca, tan cerca que para poder respirar Fumo en el balcón Tan cerca que no hay para escapar No suficiente alcohol Tan cerca que al acercarnos Nos causamos más dolor Tan cerca, tan cerca, tan cerca Tan cerca que está tan cerca Al final para los dos Yo nunca pedí ser un secreto Fuiste tú quien lanzó el primer beso Tres años después lo volvería a hacer Pero sigo hablando y tú me empujas Pero sigo hablando y tú me empujas otra vez Pensé que ya lo hablamos Pero hace frío en verano Sé que estás cerca de mí Pero tu esencia aún se ha alejado Tan cerca, tan cerca, tan cerca Lamento que estamos tan cerca Tan cerca que para poder respirar Fumo en el balcón Tan cerca que no hay para escapar No suficiente alcohol Tan cerca que al acercarnos Nos causamos más dolor Tan cerca que está tan cerca Al final para los dos Seguimos en la ruta Nos mantenemos en la música Solo que ahora de Venezuela Vamos a Colombia Con Marino Hernando Olaya Más conocido como Maero y su orquesta Él es de Buenaventura Valle del Cauca Y nos trae su música Dando interpreta Salsa, bolero y tropical Disfrutemos algunos de sus temas Y esto es para que sepas que yo te amo Porque después de darte tanto amor Tú me dices que no quieres más seguir conmigo Será que has encontrado un nuevo amor Que te dime que te quiera más que yo Si yo te quiero tanto Yo te adoro tanto Entonces cambia tu manera de pensar amor Disculpa Estos celos me ponen mal Al imaginar que lo nuestro pueda terminar Me da mucha nostalgia al pensar Que conmigo no estarás nunca jamás Si yo te quiero tanto Yo daría mi vida por ti Porque tú eres lo que más quiero Mi bendición y mi consuelo No dejemos que estos celos Acaben nuestra relación Amémonos con pasión De morriendo suelta nuestro amor No dejemos que estos celos Acaben nuestra relación Amémonos con pasión De morriendo suelta nuestro amor No dejemos que estos celos Acaben nuestra relación Amémonos con pasión De morriendo suelta nuestro amor No dejemos que estos celos Acaben nuestra relación Acaben nuestra relación Amémonos con pasión De morriendo suelta nuestro amor 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 Cada vez que yo te veo Siento ganas de besarte Cada vez que estamos juntos Mi corazón comienza a acelerarse ¿Qué será? ¿Qué será eso amor? Lo que yo siento cada día por ti ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será eso amor? Y si es amor no te quiero dejar de amar Hoy comprendo que tú serás La reina de mi gran amor La que siempre esperé Con alma, vida y corazón ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será eso amor? Lo que yo siento cada día por ti ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será eso amor? ¿Qué será eso amor? Y si es amor no te quiero dejar de amar Si esto es amor Lo que yo siento por ti Si esto es amor Cambia el rumbo de tu vida Que tu destino soy yo Si esto es amor Y eso es Lo que yo siento por ti Si esto es amor Pero si decides Dame el corazón Si esto es amor Lo que yo siento por ti Si esto es amor Tú eres la esencia Que del aroma También existir Cada vez que tú te vas Mi corazón ya no palpita Porque tú no estás Cada vez que tú te vas Qué triste me siento en esta soledad Cada vez que tú te vas Oye Que yo te quiero tanto Cada vez que tú te vas ¿Qué será? Será el amor en realidad Cada vez que tú te vas Me desespero cada día más y más Cada vez que tú te vas Mi corazón hace pum pum Y te quiere abrazar Cada vez que tú te vas Siento ganas de besarte Cada vez que tú te vas Comprendo que eres mi vida Y mi gran amor Y vamos tomando el ritmo Nos mantenemos en la música Pero vamos a cambiar de latitud Continuamos nuestra viaje Y nos vamos acercando al cierre De Colombia nos vamos directo a Cuba Con Marilyn Alfonso Díaz Una pianista que hace parte de La Banda en Flor Una agrupación femenina Que hace música tropical Fusionan los géneros De cumbia, son, timba, rap Y cha-cha-cha Además de tener letras Que buscan despertar la conciencia social Y darle voz a los feminismos Antes de irnos a bailar Vamos a conversar un poco Con Marilyn sobre su trayectoria Hola Marilyn ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Caro Por esta oportunidad De conversar sobre música Que es lo que nos tiene hoy acá Cuéntanos ¿Cuál es tu llegada a Chile? ¿Cuál es la historia detrás de eso? Llegué a Chile enamorada El amor me trajo acá Así que fue potente de mi llegada Mi pareja chilena Es músico también Así que me mostró todo Lo que es la música chilena Es un sonido totalmente diferente Para nosotros los cubanos Porque no existe La quena, la zampoña Estos instrumentos de música andina en Cuba Así que cuando llegué Los escuché Me enamoré completamente Esta cosa de las montañas Del sonido De la tierra De la naturaleza Así que Me enamoraba completamente de ella Es un instrumento Muy melodioso Con mucha melodía en ella Marilyn Y cuéntanos un poco Cómo fue Claro, hacer música en Cuba Y ahora hacer música en Chile Cómo fue el incorporarte a la banda Si ya hacías música tropical ¿Qué desafíos encontraste? Mira, nosotros los cubanos Cuando estamos en escuelas de arte Siempre es destinado a la música clásica Siempre nos desarrollamos En música clásica Pero el cubano Como tiene esa Esa cultura De tanto baile De tanto pasarla bien Es obvio que todos los músicos Queremos participar en la música popular Siempre uno se aprende Los tumbados Que es como el piano De todas las orquestas Insignas de Cuba Que son Los bambam Pupi La charanga banera Igual siempre incursionamos Y empezamos a tocar Todos estos tumbados Ya cuando uno se la duda Y ahí abre todas las puertas A la música popular Y dice Aquí estamos Cuando llegué a Chile Uno trae esto Pero es totalmente diferente Porque en Chile Es cumbia Es otro tipo de piano Nosotros los pianistas Decimos tumbados Y claro Yo empecé Las chiquillas de la banda De la banda En flor me llaman Y me dice Oye vamos Nosotros somos un grupo de cumbia Me mandan sus temas Y yo digo Pucha Nunca he tocado cumbia Así que vamos a escuchar Todo lo que sea cumbia Saqué los tumbados Y ahí lo llevé A lo que yo sabía De los tumbados De música cubana Hicimos esa mezcla Yo creo que cuando Se escuchan mis tumbados Es muy mezclado Entre la cumbia Y la música cubana Te sumas a la banda En flor en 2016 ¿Cuál es el sello De esa música De lo que hacen? ¿Cómo lo presentas? Es un grupo muy potente Es un grupo Que siempre tenemos Una bandera de lucha Por el feminismo Por nosotras las mujeres Por demostrarnos Por apoyarnos Y podamos seguir adelante Y nos apoyemos Y vamos chiquillas Y también También está la bandera De la naturaleza Para ellas es súper importante Viven en el cajón del Maipo Y claro Tienen esta hidroeléctrica Que está Interviniendo totalmente En el cajón Y entonces Nosotras con nuestra música Eso es lo que queremos Que las personas entiendan Que la naturaleza Es importante Que tenemos que luchar por ella Que las mujeres Somos importantes Y también Que la música Nos lleva a la alegría A bailar Y a disfrutar siempre Por eso yo creo Que también es potente Porque además Se les ve muy a gusto Dándolo todo Además del talento Pero también Con esta potencia Que dices tú De hacerle lugar A los feminismos A los feminismos Y decir Amor propio Cierto Como esa confianza Que hay por construir Esos referentes Que no tuvimos O que no nos permitieron ver Pero ahora sí Ahora existen Oye ¿Y dónde les pueden encontrar? En las redes sociales ¿Dónde sería como chévere Poder escuchar su música? Nos pueden escuchar en Spotify En Instagram Lavandaenflor.cl Y los invitamos A pasar un rato Muy entretenido A que nos sigan A que nos escuchen Y vamos chiquillos Vamos chiquillas Chiquillas Eso, me encanta Oye Marilín Pues muchas gracias Ahí ya sabemos Planeta a mover la cuerpo Con Lavandaenflor Eso, pásenla bien Escuchen la música chilena Luchen por ella Nosotros los emigrantes Estamos luchando Y estamos compartiendo Un poquito De nuestro conocimiento Para que la música chilena Se desarrolle mucho más Pues Marilín Muchísimas gracias Que te vaya bonito Que siga el baile Y más si es así Revolucionario Así es Vamos Apoyémonos entre todos Esto es la banda Enflor Pero que suene Sí Sí Ay, qué rico Bajo el miedo Calmo el espanto Que no me afecte tanto Siento el encanto De mi propio canto Me afirmo bien De mis raíces Seguimos siendo aprendices Y estamos vivas Para ser felices Cada uno Se forja Su propio destino Si el propósito está claro El universo Te abre los caminos Compartamos un poquito Compartamos un poquito Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Para arriba Para tener energía es importante cargar día a día nuestra batería Con risas cotidianas, con el dulzor de la miel Con la carcajada y la talla flor de piel Con tiempo destinado pa'l descanso Con el placer de andar a pies descalzos o mansos Hasta los leones cuando están en confianza Descansa y entrega hasta el placer De la paz, alegría y felicidad Es la frecuencia con la que te quiero ver vibrar Paz, alegría y felicidad Hagamos el amor y no la guerra Paz, alegría y felicidad Es la frecuencia con la que te quiero ver bailar Paz, alegría y felicidad Hagamos el amor y no la guerra Gratitud Por la experiencia Por lo que me deja cada vivencia Gratitud Por los momentos Porque tenemos voces e instrumentos Gratitud Por las señales Que nos conectan con la magia de la vida Gratitud Porque estás tú Porque mi fuego con tu viento se aviva Gratitud 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 Paz, alegría y felicidad Es la frecuencia con la que te quiero ver vibrar Paz, alegría y felicidad Hagamos el amor y no la guerra Gratitud Paz, alegría y felicidad Con la mano arriba yo te quiero ver bailar Paz, alegría y felicidad A un lado, al otro, para adelante y para atrás Paz, alegría y felicidad A un lado, al otro, para adelante y para atrás Paz, alegría y felicidad Hagamos el amor y no la guerra El estado no busca mirar Y recordar la intensidad Observo desde lo alto El paisaje de la vida Mientras voy cambiando el enfoque Va cambiando la perspectiva Estamos en un salto cuántico Cuántico Despertar de la humanidad Somos magas conectadas A lo simple y lo elevado Lo que es adentro es afuera Pintado de realidad Libertad Para sembrar, plantar, regar y cosechar Libertad Pa' decidir qué hacer, pa' hablar, pa' pensar Libertad Trabajar para vivir y no vivir pa' trabajar Libertad Yo soy quien lleva las riendas pa' correr o caminar Solidarizamos con las y los presos políticos Mamuches Solidarizamos con las y los ingenieros de la revuelta Éramos marionetas Éramos marionetas Éramos títeres Sabíamos que el miedo Teníamos que perder Para no seguir Siendo alimento De las cárcolas Que están en el poder Libertad Para sembrar, plantar, regar y cosechar Libertad Pa' decidir qué hacer, pa' hablar, pa' pensar Libertad Trabajar para vivir y no vivir pa' trabajar Libertad Yo soy quien lleva las riendas pa' correr o caminar En cautiverio, dentro de jaulas de información Tomo un momento para viajar, pero hacia adentro Cierro los ojos, me concentro para mirar afuera Pero desde mi interior Y sentir que yo soy parte de algo superior Que lo primero es el amor propio Y que tengo la libertad de elegir Cómo vivo, cómo pienso y cómo me quiero sentir Libertad Para sembrar, plantar, regar y cosechar Libertad Pa' decidir qué hacer, pa' hablar, pa' pensar Libertad Trabajar para vivir y no vivir pa' trabajar Libertad Yo soy quien lleva las riendas pa' correr o caminar Libertad 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 Qué potente banda sonora Y justo con la banda en flor Llegamos al cierre De esta actividad Virtualmente Cerca En su tercera versión Mi nombre es Caru Garzón Y ha sido un gusto acompañarles en todo este recorrido de estos dos días Nos acercamos un poco A toda la creación artística De corporalidades migrantes que resistimos en Chile Si tú eres artista migrante Y quieres ser parte del catálogo Puedes escribir a las redes sociales Recuerda que puedes explorar más contenidos y compartir Me quiero despedir con una frase de Aurora Levins Una puertorriqueña que dice Necesitamos una revolución que nos sane las heridas Y vaya que las artes nos ayudan en eso Recuerden que Si somos migrantes Más que un aporte Somos parte Me despido igual Con mucho amorcito y resistencia Para todos los territorios Extra lo cuero Gracias por ver este seminario Nos vemos en el próximo episodio No vamos a insanlar Los edades Gracias por ver el video.